para su actividad de hoy es through stem scopes donde puedes encontrar tu actividad va a ser aquí es un botón verde y dice skills quiz me van a aplanar y aseguran que digan add and subtract within 20 skills quiz para este skills quiz vas a leer la pregunta the word problem y vas a usar las fotos para ayudarte a completar el problema si quieres que le lean las preguntas aquí este botón lo oprimas y se cambia de color azul y puedes ver los cuadros azules que aparecen le pueden picar y le lee las preguntas para poner su respuesta lo oprimen a la caja amarilla y otra vez a la blanca y pueden poner su respuesta para algunos problemas voy a ir a la página número 2 van a necesitar a dibujar un dibujo para dibujar puedes oprimir este botón y lo pueden pueden empezar a dibujar si tienen que borrarlo pueden oprimir esta flecha que está atrás y lo pueden oprimir oprimir y se van a borrar otra vez aquí tienes que hacer un dibujo oprimes este botón y puedes empezar a hacer los dibujos y otra vez esta flecha que es que haces que es hacia atrás perdón y lo oprimes por si necesitas borrar cuando termines pueden oprimir este botón verde y lo oprimen para entregar su actividad también vayan a google classroom en matemáticas y oprime el botón turn in ahí también para que su maestra puede saber que completase la actividad en stem scopes